Así que iniciamos con Rosmarie, a ver si tienes alguna lectura para presentar. Sí, yo tengo aquí una lectura importante en los tiempos actuales. Es el libro que hizo la sobrina de Trump, ella es doctora en psicología, entonces ella hizo un libro sobre la formación de la familia, se llama Siempre Demasiado Nunca Suficiente. Cómo mi familia creó el hombre más peligroso del mundo, por Mary Trump. Mary Trump es empresaria, escritora, sobrina del presidente, tiene un doctorado, hubo una maestría en la Universidad de Columbia. En el libro es un testimonio, yo llamaría aquí un testimonio indiscreto sobre el presidente Donald Trump. Al ser ella psicóloga, ella analiza la personalidad del presidente y hace una desemblanza donde expone la tenebrosa historia de su familia, para explicar cómo su tío se convirtió en una amenaza para el bienestar del tejido social y la seguridad económica mundial. Siempre Demasiado Nunca Suficiente. Y ella va explicando paso a paso cómo la familia creó al presidente. Describe los traumas, las relaciones destructivas, la trágica combinación de abandono y abuso que forjaron al hombre que hoy ocupa el despacho bar. En la mamá de Trump, cuando él tenía dos años, enferma gravemente y tuvo años muy delicadas. Y ese es el abandono que él hizo, y entonces creó en él ciertas inseguridades. Y cómo el papá a su hijo mayor lo relegó y puso todas sus esperanzas en Donald Trump. Mari es testigo de la historia y aporta eventos familiares con una audesa mordaz, un humor oscuro y a menudo frustrante. La autora narra en detalle desde la posición central de su tío Donald, hasta las frecuentes lesiones, enfermedades de su abuela. Ella, como es doctora en psicología, ella va analizando el personaje desde su niñez, adolescencia, vida adulta, su necesidad de aprobación, su baja autoestima, su comportamiento violento, su habilidad de autoengrandecimiento, su arrogancia, que fueron interpretadas por la gente, por los votantes, como fortaleza. Ese irrespeto hacia los demás también lo veían las personas como el hombre fuerte que dice todo lo que piensa. Mari narra detalles de las cinco bancarrotas que tuvo Donald Trump y cómo su abuelo desposeyó a su hijo mayor, que ya había fallecido, a sus hijos. Afirma la autora que los problemas de Donald Trump se están acumulando porque él finge que no existen y no los enfrentan. Los defectos de la personalidad de Trump lo hacen vulnerable a la manipulación de hombres más inteligentes y poderosos, como el presidente de Rusia. ¿Ustedes no ven esa afinidad que ellos tienen? Sí. Él lo manipula, como manipuló las elecciones. Esa es la lectura que yo tengo para comentarles. Muy interesante, muy interesante, Rose. Gracias. A ver, ¿quién otra participante? Tenemos a Yusbeli, la señora Yanis y Solda Eva. ¿Quién desea participar? Emi. Bueno, vamos a darle la... Si están listas los invitados, pues démosle la palabra a ellos. La invitada Yanis Aedo, señora Yanis. Muchísimas gracias. Pues primero, reiterar el agradecimiento a toda la sala. Mi nombre es Yanis Aedo, de la Asociación Nacional de Cuda de Leones de Panamá. En este momento, pues liderizando un programa dentro de la organización y efectivamente con una actividad muy hermosa, en días pasados, específicamente con la escritora Rosemary Tapia, donde llenamos muchísimo, muchísimo lo que fue ese entusiasmo más a la organización y de igual manera a los invitados que estuvimos por parte de Centroamérica, desde Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Colombia. Estuvimos invitados, lo cual nos están solicitando nuevamente otra segunda parte, pero eso viene en stand-by, ya lo tenemos en agenda con Rosemary, pues será una actividad más grandiosa. En este instante, pues mi compartir sería por un libro que específicamente he recibido donde se dice que no hay trato, entonces pues ya me he comido muchas letras de ese no hay trato porque específicamente si te mantienes siempre tu posición como persona, debes de tenerlo ante una corrupción, ante una situación que sabes que estás en desacuerdo porque te da todo ese conocimiento y que no se trata de tratar, se trata de que no hay trato porque siempre debes mantener tu palabra como persona, como ser, en lo que realiza y donde lo realiza. Me ha llamado curiosamente la atención más que todo porque para hacer a veces algunos enlaces siempre queremos llegar y lo utilizamos en negociaciones y sabemos que las negociaciones se vuelven o a la corrupción o eres parte de la corrupción. Entonces en ese enfoque es lo que más quisiera compartirles de que debemos ser siempre la misma persona que con lo que dices practicas porque si lo llevas a la práctica con lo que has recibido, lo vas a poder realizar. Si no, entonces vas a estar en un trato. Sería mi compartir en esta sala tan hermosa de esta oportunidad de compartir la lectura virtual. Gracias, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias, Yanis. Perfecto. A la orden. A ver quién más, Yusbeli, Solda, Eva, Emi, quién está dispuesta a intervenir. Estas días estamos celebrando y yo comparto con Rosemary la Semana del Libro. Es una semana de mucho significado porque precisamente le da importancia a esta labor de lectura, de siembra de lectores, como en realidad Rosemary ha venido haciendo a través de muchos años. y en realidad hoy deseo precisamente mencionar esta actividad de que la promoción de la lectura, como lo hace Rosemary, a través de estos círculos precisamente en el que estamos y que nos mantengamos en estas actividades de lectura y de promoción de la lectura, como lo es este círculo. Así que en realidad este sería mi mensaje para esta semana, que sé que para Rosemary sobre todo ha sido muy activa, muy plena, promoviendo la lectura en los colegios y en distintos lugares, como ha sido a través del Club de Leones. Así que bueno, ya con esto pues culmino mis palabras. Muchísimas gracias Isolda, muy interesante lo que comentaste. A ver qué otra persona, Yusbel y Eva. Eva, a ver. Buenos días, muy contenta de estar compartiendo nuevamente con nuestro círculo de lectura, además con nuevos integrantes. Entonces, la verdad que es una felicidad. Y sobre todo que para mí es como mi hora mensual de mucha complacencia. Hoy me voy a referir a un libro que me obsequiaron y es uno de los libros que precisamente en esta época de pandemia me ayudó a ir con más tranquilidad, pese a lo que estaba sucediendo desde el lector. El libro se llama Secreto de la Provenza y es obra de una norteamericana. Ella realmente se llama Juliana Bagot, pero uno de sus eurónimos es Bridget Asher. Ella es poeta y también es ensayista y es profesora en la Universidad de la Florida en donde reside con su esposo y su hija. La novela me fascinó porque es romántica. Yo soy romántica, aunque sea una mujer sola, sin pareja, pero me encanta. Y la verdad es que ella me transportó a la Provenza, un lugar que no lo conozco por completo, solo he estado en una ciudad. Y la verdad es que es un área preciosa, un área preciosa en Francia, preciosa. Y sobre todo que tienen una buena comida y una oferta de pastelería. Entonces, es todo. Es la pastelería. Ella es hija de un norteamericano, o sea, la novela se llama Heidi, ella es hija de un norteamericano y una francesa. Y la mamá siempre, ella tuvo dos hijas y siempre desmantivó el vínculo con Francia. Y ella estaba casada, el esposo Heidi estaba casada, el esposo murió, y ella decidió, estaba insufrible y prácticamente no se quería relacionar con la familia porque sufría mucho la pérdida del esposo. Y ella tenía un hijo de siete años. Entonces, se fue para Provenza, allá porque la mamá tenía una casa que había heredado, y se fue a tratar de superar la situación. Se llevó a una sobrina política, una chica adolescente. Empezaron a hacer su vida allá y con todos los recuerdos, a descifrar algunas historias familiares. y ella tenía una vecina que también había conocido a la mamá. Era una mujer un poco de más edad que Heidi, pero que se llevaron muy bien y se apoyaban. Ella tenía dos hijos y uno de esos estaba soltero, también divorciado. Ellos se conocieron cuando eran niños y se volvieron a encontrar cuando ella tenía, pues, creo que ella tenía como ya como 30 años. Y entonces, se enamoraron. Se enamoraron y pasaron muchas cosas. Él le ayudó también a superar a ella la pérdida del esposo y ella lo ayudó a superar el divorcio. Y en ese ambiente, pues, de la Provenza, después de la Segunda Guerra Mundial, el amor que subió y con todo ese mito y esos acintos de allá, porque ellos mantienen muchas historias de la antigüedad, pues, las mantienen. Así que fue ese amor de ahí y al final, pues, se quedaron juntos. Entonces, ellos pasaron un tiempo en Estados Unidos y otro tiempo en la Provenza. Así que, la verdad, me gustó mucho el tema y además por el escenario. Ese es mi aporte de hoy. Perfecto, Eva. Perfecto, Eva. Yusbeli, te estamos esperando. ¡Hola! Bueno, siempre comparto las lecturas de Eva porque yo también soy muy romántica. En función del tiempo, voy a hacer una reseña muy rápida con respecto a la semana del libro y el promocionar la lectura, he tenido una satisfacción muy grande porque tengo un pequeño grupo, sencillamente, que somos amistades, tengo muy pocas amistades de aquí donde estoy. Y apenas en algunas comidas, algunas reuniones, se toca el tema de la lectura. Y, bueno, ya hemos hecho, como quien dice, un grupo con el que me he sentido muy bien porque puedo conversar y eso se debe a eso, a ese interés en mi persona de dar y de recibir y de dar los conocimientos sobre tantos libros leídos y todo este tipo de cosas. Quiero hoy hablar de un libro que llegó a mis manos. Me encanta toda la presentación del libro. Es muy exquisito, muy elegante. Es de un escritor salvadoreño que se llama Will Méndez. Es un arquitecto y tiene unos cuantos años, como nueve, diez años, acá en Panamá. Y sacó su nuevo libro que se llama Poesía desencantada. Y quiero entrar en el tema porque es un libro que tiene como una dictomía, es una poesía que dialoga con los demonios internos del individuo, con las realidades que se transmutan en palabras y se convierten en poesía sin ser mágico, sino real y tangible. Él dice, en su introducción, él habla de El mundo es sin duda alguna al igual que el ser humano hermoso. La realidad, en cambio, tiene muchos matices. Es dura o amable, es cruel o selectiva, indiferente o complaciente, sucia, desigual, desabrida. Yo no entendía por qué decía Poesía desencantada hasta que terminé de leer el libro. Tuve la oportunidad que él me lo enviara. Y cuando lo comencé más o menos supe con qué me iba a encontrar cuando leí el mismo público en su libro de Jean Paul Sartre que dice, como todos los soñadores, confundí el encanto con la verdad. Y de todo lo que leí, que todos nos llevan a esa a esa a ese interrogante sobre su libro. Me voy a permitir leer porque él apunta mucho sí a la parte romántica, pero a esas desigualdades, a algo que vemos bonito, pero en el fondo tiene otra realidad. Voy a leer, me voy a tomar el tiempo rápidamente para leer el tema, el poema naturaleza humanizada. Yo era el mangle las noches en que intimaba con la playa, cuando juntos jugaban a cortar las estrellas y el sereno al alba tranquila los bañaba. Era la luna el único fuego que calentaba sus romances, la oscuridad la única que contemplaba sus alegrías y penas, hasta que súbita mañana asomaron curiosas miradas que convirtieron las langostas en botes, yendo y viniendo cantidades de ocasiones. Poco a poco los diálogos uniformes de las gaviotas fueron reemplazados por el ruido de afuera. Una falsa ave con un falso canto que cantaba canciones de falso amor y falsa alegría. Paren las palmas ahora cocos como conejos y dan a beber su alma como algún licor añejo. Extraen su sangre para volver la carne café marrón o negro. Arribaron grandes chozas pero le queda grande a los cangrejos así que buscan propiedades más baratas donde quepan ellos. Los peces que antes danzaban con las garzas se volvieron transparentes y en su lugar florecieron sandalias y cerveza. Dejo el enjuto mangle de crecer. El mar dejó de escuchar sus pensamientos olvidó la noche el provocador sonido de un beso huyó perezoso el perezoso y perezosa la basura usurpó su puesto y sin más por perder perdió sus patrones la arena devoraron hasta ella dinero castillo huellas perdió su castidad se volvió humana se volvió vulgar. Está interesante está interesante sí es interesante porque cuando tú cuando tú lees poesía desencantada tú dices buenos son desamores es un libro interesante porque él lo resume en cuatro en cuatro temas la primera habla de ciudades luego de dudas del mundo y del ser qué bien exacto y entonces habla de la ciudad como este caso que nos dice que el sucio el hombre terminó con las playas nos habla de un nos falta poco tiempo faltan otras personas sí sí entonces bueno bien interesante recomiendo mucho el libro por la reflexión perfecto un saludo muy caluroso como siempre a todos y un placer estar nuevamente y como siempre en estas reuniones están maravillosas gracias Yuzbeli a ver Emi que nos puedes contar tú Herminia hola sí me escuchan sí sí buenos días bueno yo no he tenido el placer de leer literatura como quisiera y de las que recomienda Rosemary cada semana que son súper interesantes pero estoy trabajando en varios proyectos y por ejemplo uno de ellos ustedes saben que yo escribo cuentos infantiles inspirados en la fauna y flora de Panamá así es el 8 de octubre voy a hacer una pequeña presentación en una organización internacional de aves y les voy a leer un pequeño pequeñísimo párrafo del cuento que voy a hablar de ese día este cuento se titula La Laguna Encantada se refiere a la laguna de Matusagargati en Darién La Laguna Encantada según la leyenda hace muchos años en una noche estrellada cayó del cielo una piedra pero esta fue tomada por las manos equivocadas un 31 de octubre que un hombre muy ábaro recogió aquella piedra y la guardó en su casa al día siguiente bien temprano por la mañana miles de aves se posaron en los alrededores de su hogar aquella piedra poseía una energía que atraía a las aves con el deseo de atraparlas y venderlas por mucho dinero a compradores en el extranjero aquel hombre se mudó a lo más interno de la laguna de Matusagargati y ahí se lo dejo Ah, interesante qué bueno Herminia Sí, es una laguna que alberga más de 50 especies de aves el peligro de extinción tanto nacional como internacionalmente más de 24 especies de aves rapaces entre muchas especies de plantas que se están encontrando ahora mismo endémicas para el mundo y algunas simplemente como nuevos reportes tenemos una gran riqueza en nuestro país Así es así mismo muchísimas gracias Herminia ¿y el señor Ricardo Cummins qué le pasó? ¿se fue Rosmarie? Tiene que ser a lo mejor se le cayó la llamada Ah, bueno A ver si estará en un mes el otro mes Bueno como brevemente se puede ya no vamos a poder dar otra segunda vuelta porque yo creo que los minutos van a escasear Rosmarie da las últimas recomendaciones y agradezco a todos sus intervenciones todas las presentaciones fueron muy interesantes Bueno yo quiero decirles que la próxima reunión va a ser el último sábado de octubre ya lo anunciaré y yo quiero una persona voluntaria para coordinar la reunión así como lo ha hecho Eva que Eva lo hizo ahora Isabelita que lo han hecho mire como si tuvieran 20 años de experiencia entonces yo quiero y ustedes saben que se va aprendiendo se va aprendiendo y esa persona ay no yo no puedo si aprendes así que ya fue Isolda entonces ya de último voy yo porque yo quiero darle las oportunidades a todas ustedes así que quien quiere ser la coordinadora del próximo mes del CIDO ahí hay un dedito ahí hay un dedito alzado Janis Yusbeli Herminia bueno entonces quien va a ser yo Janis Janis tú eres la coordinadora así ya tienes el modelo de como lo hizo Isabel y en las redes están las otras reuniones de siempre de lectores entonces perfecto entonces ¿qué fecha es específicamente? el último pago de octubre déjame ver aquí yo creo que vamos a ver aquí es 30 de octubre es 30 de octubre correcto de octubre el 30 perdóneme perdóneme sábado 31 sábado 31 de octubre correcto me parece muy bien entonces la reunión va a ser el sábado 31 yo les aviso cuando tenga el video a las personas que comentaron el libro me ponen el título el título del libro y el autor para buscar la portada para insertar en el video la portada del libro que están comentando Janice ya yo tengo no hay trato y yo tengo la mía Isabelita Isabelita y los demás que comentaron libros yo no comenté el mío yo no comenté el mío es el universo es el universo en tu mano pero estoy viajando por el espacio así que todavía no puedo seguir comentando cuando termine les digo para el otro mes Sol habló sobre la semana del libro así que perfecto yo creo que ha sido una reunión muy buena entonces tengo que ver cómo hago para transferirlo porque ellos dicen que hay que programar el evento para poder que se creen el enlace ya sé y entonces para ver si el otro mes lo sacamos en directo perfecto alguien más que desea hacer algún comentario felicitarte Yuzbeli disculpa como toda una experta felicitarte muchas gracias yo creo que todo ha quedado muy bien yo siempre lo pongo después de editado siempre lectores porque esto guía a la gente que quiere hacer círculos de lectura familiares para que cada miembro de la familia en cada reunión sea el coordinador aunque sea el niño más pequeño para que aprendan ese liderazgo ese ordenar una reunión así que yo creo que les va a servir mucho sobre todo así es que Isabelita despide bueno les agradezco a todas cada una de ustedes su participación fueron muy interesantes todas las intervenciones y esperemos que la próxima vez podamos también contar con su participación nuevamente y muchísimas gracias un placer y de igual manera muchísimas gracias saludos 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 igual hasta luego bye